Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos dice la Escritura, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor de Jehová no es miedo, no es asustarse cuando oyes la palabra Dios, Jehová, Jesucristo, es respetarlo y obedecerlo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.